El doctor Luis Quispe Candia, director de Luz Ámbar. ¿Cómo está usted, doctor Quispe? Señor Salcedo, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Oiga, ¿qué le parece el aumento del peaje? Bueno, se veía venir, ya estaba dicho, hay un contrato que suscribe la gestión anterior, en la época del señor Castañeda. Y en este contrato se estimaba naturalmente la implementación del peaje incrementando el impuesto general a las ventas, porque antes en MAPE, como una empresa del Estado no cobraba el impuesto, ahora sí se cobra el impuesto, y a razón de eso se ha subido esta alza del peaje. Pero creo que ha habido algunas omisiones que podían haberse superado, por ejemplo, el hecho de comunicar. siempre la comunicación es importante entre la empresa, entre la autoridad y con la colectividad. Y no solamente han retirado los precios de las cabinas del cobro de peaje, sino muchos usuarios se han visto sorprendidos y evidentemente han generado malestar en la población. Lo que hay que entender es que en nuestro país se están dando diversos modos de inversión público-privada. De ellas es esta, una inversión muy importante de la municipalidad. Probablemente esta obra va a quedar como algo emblemático, porque tiene un túnel de dos kilómetros, va a mejorar toda la vista de la parte de la ribera del río Rimac. Es una concesión de 30 años inicialmente y se ha sumado 40 años, 10 años más, ahora es 40 ya con esta última gestión. En razón de que, de acuerdo a las explicaciones que dice el contrato, y lo ha dicho la municipalidad, es que a los pobladores de la ribera del río Rimac se les ha aumentado de 5 millones a 30 millones de dólares como estipendio, como reconocimiento de su mudanza del lugar a una habitación donde van a vivir ahora en un departamento. Creo que en suma, como obra, está muy bien. Y si hay cuestionamientos, lamentablemente es demasiado tarde. La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, inclusive la Contraloría General de la República, tenían que haber intervenido antes, antes que se suscriba un contrato. Un contrato está oleado y sacramentado y corresponde al Estado respetar ese contrato. Lo que ocurre, claro, lo que usted dice es muy razonable y son obras que debe realizar la ciudad, pero lo que ocurre es que el público se ha hecho desconfiado. Evidentemente. El público se ha hecho desconfiado, ha habido este lío de las fotos papeletas. El lío de las fotos papeletas para mí es un poco alarmante porque me demuestra, entre otras cosas, que con un poco de presión por Internet se deja sin efecto una disposición aparentemente importante para controlar el exceso de velocidad. Entonces, después de esta cosa rara que ha ocurrido, ahora la gente dice, bueno, ¿cuánto tiempo va a durar esta medida del peaje? Porque la otra duró poco, yo pagué, ahora no me van a devolver muy plata de la papeleta supuestamente mal puesta. Y ahora tenemos esta cosa que no se nos ha explicado bien, etc. Entonces, hay un clima de desconcierto y de descontento en la gente, como para aceptar esta cuestión, digamos, de buena fe, por más explicaciones importantes que haya. Así es. Y que sepamos que son obras que hay que realizar. Creo que el tema de las fotopapeletas es un tema que igualmente ya se venía cantando. Nosotros, en reiteradas oportunidades, hicimos conocer nuestra posición, nuestra preocupación en la forma que se venían implementando estas fotopapeletas. El problema, señor Salcedo, de las fotopapeletas es lo siguiente. Primero, ningún ciudadano estaría en desacuerdo en sancionar a los infractores. Hay que sancionar, eso está establecido aquí en la China y en la Cochinchina. Se sanciona al infractor. Lo que nos parece mal es que la municipalidad, en particular el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, que es el ente recaudador de la municipalidad, sea en principio juez y parte. Es decir, ellos son los que atienden los descargos, las demandas de los administrados y eso está mal. El reglamento, para empezar, no dice eso. Tiene que haber dos instancias de la administración, es decir, de la gerencia de transporte urbano, no así el ente recaudador, para atender los reclamos. Y en particular en las fotopapeletas. Por ejemplo, cualquier conductor que circule por la vía expresa a más de 80 kilómetros, muy bien sancionado, porque el conductor que ingresa a la vía expresa sabe perfectamente que no puede ir a más de 80. Si excede ese límite, bien sancionado. Pero si hay un cinemómetro en una vía no bien señalizada, escondida, con unas señales que se han puesto expresamente disminuyendo la velocidad sin comunicar a la gerencia de transporte urbano, solamente porque el alcalde distrital ha dispuesto ello, eso sí está mal. Es una trampa al conductor. Y esa forma prácticamente no es para que disminuya la velocidad, es para poner la papeleta expresamente. Dicho de otro modo, es para recaudar dinero. Y eso es lo grave, porque este problema no ha sido generado por el infractor, ha sido generado por la propia autoridad. Creemos que la intervención del Ministerio de Interior está muy bien, porque en representación de la policía ha dicho, bueno, vamos a revisar este asunto, que se revisen los protocolos, que se cumpla lo que el Reglamento Nacional de Tránsito dice, cómo deben ponerse las papeletas de infracción con controles electrónicos. Y bueno, empecemos de cero. Creo que es momento en que se perfeccione no solamente el Reglamento Nacional de Tránsito, sino que se perfeccione el procedimiento y el propio SAT tendrá que revisar todo su proceso, porque lamentablemente, como he dicho ya, el SAT es juez y parte. Ahora, a propósito de este evento que estamos organizando en nuestro país, finalmente, por primera vez, tenemos jueces especializados de tránsito y seguridad vial. A partir del primero de julio, ya están atendiendo los jueces en su despacho todos los asuntos relacionados a procesos administrativos, procesos civiles y penales. Evidentemente, cargar las papeletas de estos jueces sería un problema, porque más van a atender papeletas que los accidentes de tránsito. Pero lo que ha dicho en su propio comunicado, frente a la posición nuestra y de Aspect, lo que ha dicho la municipalidad es que deben atender los jueces contenciosos administrativos. Dicho de otro modo, están reconociendo que el SAT no puede ser juez y parte. La ciudadanía tiene derecho a reclamar cuando una papeleta está mal impuesta. Ahora, claro, ¿cómo se va a revisar? Eso es lo difícil, señor. Es imposible. Son 115 mil multas que van a revisar. Es una cosa... Eso puede ser. Es absurdo. Creo que aquí, lo que nosotros hemos puesto en nuestro pronunciamiento es de que debería darse, finalmente, una amnistía a las papeletas que se han puesto en estas vías en que son cuestionables. Entonces, naturalmente, en la vía expresa no. Quieren sanción o sancionar la vía expresa. Habría que discriminar las vías. Ahora, me pregunto si de esta amnistía no sería una mala señal. Evidentemente, es una mala señal. Para los infractores. Evidentemente que es una mala señal. Una excelente señal para los infractores. Y una mala señal para los que cumplen la ley. Eso, eso. Y ahora, evidentemente, no es nuevo, señor Salcedo. ¿Por qué? A lo largo del tiempo, siempre las municipalidades han declarado amnistía cada cierto tiempo. O sea, es un mal que ya los alcaldes lo tienen. Aquí, por lo menos, en cierto modo, es frente a un reclamo. Pero para recaudar dinero, los alcaldes, cada cuatro años, cada tres años, declaran amnistía con tal de que vayan a pagar las multas. De modo que es una mala práctica que viene de la propia municipalidad. Hay otras infracciones, como por ejemplo, los carros mal estacionados, lo cual constituye una epidemia en esta y otras ciudades del país. ¿Cómo es ese tema, doctor Kispe Kispe Kispe? Es verdad. En nuestro país no hay ninguna restricción para el estacionamiento del vehículo. Para mí, a un extremo, en el Japón no puede comprar uno un vehículo si no demuestra dónde va a estacionar ese vehículo. En nuestro país no hay estacionamiento, se estacionan en las calles. Algunos alcaldes han lotizado las calles para cobrar el estacionamiento. Lo cierto es que en Lima algunas zonas son restringidas. Es decir, el reglamento dice que tiene que haber una señal horizontal marcado de amarillo, pero tiene que llamar además una señal vertical que indique que está prohibido el estacionamiento. El reglamento establece 12 infracciones al estacionamiento. Mal estacionamiento, zona rígida, abandonar el vehículo, interrumpir el tránsito, etc. Todas estas infracciones, señor Salcedo, conllevan remoción del vehículo. Es decir, como medida preventiva, tiene que retirarse el vehículo. Y mandarlo a un depósito. Dice, a cuenta el propietario, a un depósito. Pero ¿qué hace la policía? Lamentablemente, pasan en una motocicleta, uno de ellos va conduciendo y el otro va tomando fotografías en las calles de la ciudad. Eso nos parece muy grave. No están solucionando el problema del estacionamiento. Lo que están haciendo es levantar multas con la papeleta y con la fotografía. Y eso está mal. Creemos que la policía, que es una institución a la cual debemos respeto, consideración, cariño, porque es la columna vertebral del país, en cualquier país del mundo, y queremos que la institución sea respetada. Pero si su accionar como este pone en tela de juicio su profesionalismo, entonces las cosas tienen que cambiar. Hay un convenio entre la policía y la municipalidad de Lima y muchas municipalidades del interior del país, en el que tienen una participación económica. Y eso, evidentemente, no solamente pone en tela de juicio, pero creemos que esto debe terminar. Porque el policía no puede tener ninguna participación económica de las multas. De modo que creo que es importante que el Ministerio del Interior finalmente también revise esta parte del convenio que tiene la policía con las municipalidades y que la policía haga su trabajo sin necesidad de un convenio. ¿Por qué así manda la ley? La ley dice que la Policía Nacional de Tránsito es encargada de controlar y fiscalizar el tránsito y transporte. Ya en el 2001 le restaron la posibilidad de controlar el transporte y se crea la figura del inspector y se queda con tránsito, pero la función de tránsito, de controlar y de fiscalizar, que lo haga con profesionalismo. Y el Estado tiene que darle todo lo necesario, todo lo que la tecnología ofrece, para que lo haga bien, para que haga bien su trabajo. Creo que estos temas tienen que... Esta coyuntura debe conllevar a buscar una solución de fondo al problema. ¿Cuánto le cuesta a la municipalidad el convenio con la policía? Depende. Es el 27% para la policía y lo demás para la municipalidad. Cuanto más se recaude, evidentemente ambas instituciones se benefician. ¿Tiene remedio esto, señor Quispa Candiá? El problema es sumamente grave, señor Salcedo. No quisiera ser pesimista, tampoco tengo la esperanza de que se pueda, pero hay un problema de fondo, de fondo, de fondo, de fondo, que creo que es importante. En nuestro país hay seis autoridades que la ley establece, siete con la SUTRAN. Es imposible que siete autoridades se sientan en una mesa y se pongan de acuerdo. Ahí está el problema. Si el Congreso de la República quisiera resolver, realmente pondría esto todo sobre la mesa, se constituiría una sola autoridad, hay que modificar la Constitución, la Ley General Orgánica de Municipalidades, la Ley General de Tránsito y Transporte, y evidentemente el Congreso no está a la altura de las circunstancias tampoco. Lamentablemente el Congreso está en otros chismes, en otros problemas, cuando hay un problema de fondo como este, que ha generado 4.050 muertes en el año 2012. Ese es el punto. El problema siempre es cuánto cuesta la vida humana en el Perú. Es increíble. Han muerto 4.050 personas y no tomaban en cuenta el problema. Esto es fatal. Es decir, ¿dónde están las autoridades que no se dan cuenta de este grave problema? Son 4.050 vidas, 45.000 discapacitados, 85.000 accidentes de tránsito en el país. 45.000 discapacitados. Discapacitados, todos los años. Y las autoridades siguen discutiendo temas secundarios y no estamos yendo al problema de fondo. Aquí hay una autoridad única. Lo lógico, lo razonable suena la autoridad única. Evidentemente. Señor Salcedo, ya en la ley actual que está vigente, la ley 27.181, en su artículo 17, dice que cuando la ciudad es contigua, tiene que haber una gestión común. Callao y Lima están divididos por una vereda. Pasó una vereda y ya estamos en la misma ciudad. Quiere decir que del año 99 al año 2013 debería haber una gestión común. Pero ningún alcalde del Callao ni de Lima han tenido la capacidad de renunciar y decir, bueno, somos los dos alcaldes provinciales, designemos esa autoridad técnica, unificada. No la hay. Entonces, en tantos años, estando la ley vigente, entonces, ni al alcalde de Lima ni al alcalde del Callao les interesa. Deberíamos de empezar, por lo menos, con lo que existe. Creo que aquí tiene un reto, el Ministerio de Transportes lo puede hacer. Así dice la ley, que si los dos municipios no se ponen de acuerdo, el Ministerio de Transportes debe designar esa autoridad única. En la ciudad de Lima y Callao.